Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra en ella espero encontrar remedio para mi pena aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas tendré lista la corona para cuando en mí te mueras para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión y para saber si me corresponde, eso es un blanco manzanillón si me quiere mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos cuando ya estén torrecidos ir a lejos tu recuerdo de la flor de la amapola seré su mejor amigo la ponte bajo la almohada para quedarme dolido para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión y para saber si me corresponde, eso es un blanco manzanillón si me quiere mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón cogollo de toronjil cuando me aumenten las penas las flores de mi jardín, antes de ser mis enfermeras y si acaso yo me ausento, antes que tú te arrepientas herederás estas flores, ven a curarte con ellas para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión y para saber si me corresponde, eso es un blanco manzanillón si me quiere mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón